Bueno amigos, ya que empezó la temporada de impuestos, en este momento ya sabemos el promedio de su reembolso de su cheque que viene siendo más o menos $1,963 dólares, pero en este video les quiero demostrar paso a paso cómo rastrear su cheque para que sepan dónde y cuándo lo van a recibir en la página de la IRS. Yo sé que muchas personas están esperando este reembolso de sus impuestos para pagar biles, útiles, renta, etc. Y el día de hoy les voy a demostrar dónde está su cheque exactamente. Les recomiendo, no se despeguen ni quédense hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques, estímulos económicos, noticias sobre la economía, bienes y raíces. Si a ustedes les gustan estos temas, suscríbanse en este momento, dejen un gran like, nos ayuda muchísimo. Estén seguros amigos de compartir el video, eso nos ayuda también mucho para que más personas sepan qué es lo que está pasando en este momento. Entonces, vamos directo a todos estos temas. Primero, quiero empezar amigos con las noticias importantes, ¿verdad? O más que nada una pregunta para ustedes. Si ustedes ya recibieron su reembolso, por favor comenten abajo que ya les llegó. Eso ayuda a muchas personas a ver amigos que ya están recibiendo sus reembolsos. Ok, entonces una actualización brevemente que se acaba de dar. En este momento ya son casi 26 billones de dólares que ya se han, bueno, se han devolvido a las personas en los Estados Unidos durante básicamente las primeras tres semanas de esta temporada de impuestos. Ok, o sea, muchas personas que lo han recibido, como se los he mencionado, sí, y han pagado biles, renta, etc. Lo han ahorrado. Mi recomendación amigos, si pueden, traten de ahorrar lo más que puedan, ok, de su reembolso para que puedan tener algo de emergencia si algo viene pasando en un futuro. Y con eso en mente amigos, como se los he mencionado, ¿verdad? El más o menos el reembolso viene siendo de 1963 dólares el promedio. Pero en este momento muchos expertos dicen que posiblemente este promedio pueda subir en las próximas semanas ya que más personas hagan sus impuestos, ya que la fecha límite para hacer sus impuestos técnicamente es abril 18. Pero obviamente con lo que sabemos en este momento sí está a 14% menos de lo que ustedes recibieron el año pasado. Ok, el año pasado el promedio era de $2,323 dólares a comparación con este año. Es una diferencia de 14% pero menos. Ok, entonces eso es algo que ustedes deben saber. Muchas personas se van a preguntar, ¿pero por qué estoy recibiendo menos? Es muy simple amigos y se los he mencionado mucho en el canal. Son los cheques de estímulo económicos que ya no recibieron a nivel federal. Son esas ayudas de crédito tributario para sus hijos que, bueno, mejorados a que ya no recibieron para el año 2022. Entonces hay muchos factores por los cuales tu reembolso es más pequeño. Y con eso en mente, ¿verdad? Ahora nos vamos directamente a la página del IRS. Yo sé que les he presentado esta página en videos anteriores, pero decidí el día de hoy hacer un video específico para esto. Ok, para que ustedes sepan amigos cómo rastrear su reembolso. Este link amigos, esta página es directamente del IRS. No se deben que preocupar por nada porque yo sé que muchas personas se preocupan por su información personal, su seguro social. Y yo los entiendo, pero es página del IRS. No se deben que preocupar. Este link amigos sí va a estar en la descripción. Ok, o si ustedes quieren meterse directamente, nomás métanse a Google. Ponganle IRS.gov Refunds. Es básicamente eso y se van directamente aquí. Ahora, lo ponemos en español amigos para que se los pueda leer todo lo que dice esta página. Empezando desde arriba. Usted puede verificar el estado de su reembolso de impuestos sobre los ingresos para el 2022. 24 horas después de la presentación electrónicamente. Por favor, espere 3 o 4 días después de presentar electrónicamente si su declaración de impuestos del año tributario 2020 y 2021. Si presentó una declaración en papel, por favor, espere 4 semanas antes de verificar su estado. Entonces, obviamente solamente nos vamos a enfocar en el 2022 porque es la temporada que estamos para hacer sus impuestos. Ok, entonces verifique su reembolso. La información se actualiza una vez al día durante la noche. Entonces, amigos, como siempre se los he mencionado, no se metan a la página a todas horas, todos los días. Métanse solamente una vez por la mañana. Esa es mi recomendación para que vean si hay una actualización. Técnicamente, como se los he mencionado, el IRS actualiza esta página una vez por día y por noche. Técnicamente es como a las 9 de la noche, perdón, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que van a necesitar ustedes? Su número, su social o un número de identificación del contribuyente. Punto número uno. Punto número dos. Usted va a ocupar su estado civil para efectos de la declaración. Punto número tres. La cantidad exacta de su reembolso en su declaración. Ok. Y no más le apretan a este botón azul. Pero antes de eso, no les he presentado yo esta información. ¿Qué sigue? Antes de que presenten la segunda declaración de impuestos, por lo general, presentar la misma declaración de impuestos nuevamente no va a acelerar su reembolso e incluso podría ocasionar demoras. Sin embargo, debe volver a presentar su declaración de impuestos electrónicamente si es posible, si aplican todos los siguientes. Escuche muy bien. Se le adeuda un reembolso. Usted presentó un papel hace más de seis meses y donde está mi reembolso no muestra que recibimos una declaración. Vuelva a enviar su declaración de impuestos solo si todos los puntos anteriores le aplican a usted. Ok. Entonces, no todas las personas van a entrar en esa categoría, pero nomás se los menciono. ¿Cuándo debe llamarlos? Llámenos para solicitar el reembolso solo si donde está mi reembolso le indica que se comunique con nosotros, con el IRS. Ok. Y si ustedes, amigos, les viene diciendo que deben comunicarse con el IRS, mi recomendación es por favor márquenle al IRS por la mañana. Por la mañana, porque la verdad, amigos, es muy difícil a veces contratar o contactar al IRS. Ok. Eso es muy importante. Si se retrasa su reembolso, su reembolso puede retrasarse si su declaración necesita correcciones o una revisión adicional. Si necesitamos más información para transmitir su declaración, nos podremos, nos pondremos en contacto con usted por correo. Entonces, amigos, eso es algo importante también. Por favor, si el IRS los contacta a ustedes, ok. El IRS técnicamente solamente se contacta con ustedes por correo. O sea, en papel, ¿verdad? O a veces te mandan por correo electrónico. Pero técnicamente el IRS se comunica con las personas por correo. Si te llega un correo electrónico, o sea, un email, tengan cuidado. O si te llega un texto, tengan cuidado. Mi recomendación es si le llega así un mensaje del IRS de su reembolso o algo así. Por favor, amigos, márquenle a la persona que ha estado dispuesto para que les aclaré cualquier duda. Muchas veces lo que viene pasando, si te viene llegando un correo electrónico o un texto, es para lamentablemente robar a las personas, cometer fraude. Lamentablemente, esta temporada, amigos, durante el año es cuando hay más fraudes. Y créanme, muchas personas salen lastimadas. Muchas personas salen básicamente robadas, ok. Y no quiero que ustedes, que se suscriban a este canal y me ven en este canal todos los días, vengan siendo una persona que les viene pasando esto. Entonces, amigos, tengan mucho cuidado. Si el IRS, una vez más, se va a comunicar con ustedes, típicamente es por correo, ok. Apunten eso y no se les olvide, ok. Ahora, vámonos a este, cómo verificar el estado de tu reembolso. Le apretan el botón azul, amigos, y ahora sale esto. Ahora, amigos, aquí, de arriba para abajo. Estado de reembolso. Obtener estado de reembolso. Por favor, ingrese el año tributario, su número, su seguro social, su estado civil y la cantidad de su reembolso, cómo aparece en sus declaraciones de impuestos. Punto número uno, año tributario. Obviamente, ustedes le van a apretar al 2022, que es el año que estamos haciendo en este momento la temporada de impuestos, ok. Así es fácil, le apretan el botón ahí. Punto número dos, número de seguro social. Obviamente, yo no los he hecho mis impuestos, no les puedo demostrar, ¿verdad? Pero, es fácil, amigos, apunten aquí su número de seguro social. Usted debe ingresar el número de seguro social o número de identificación personal del contribuyente de la IRS, según mostrado, es su declaración de impuestos. Si no me equivoco, si no tienen seguro social, pueden poner aquí el número del ITIN, ok. Eso es lo que yo pienso, ok. Pero, si ustedes, amigos, tienen un ITIN, por favor, aclárenme esa duda, ok. Pero, a lo que yo sé, pueden poner su ITIN. Pero, por lo general, es su seguro social. Hay que recordar, el seguro social solamente es el número que se identifica para las personas que tienen documentos legales, ok, en Estados Unidos. Ahora, el Estado Civil, nota importante, vea su copia de su declaración de impuestos y anota el Estado Civil según cómo aparece en su declaración de impuestos. Eso es muy, muy importante. O sea, cuando tú haces tus impuestos, ¿verdad? En la primera página, técnicamente, de sus impuestos, debe que decir cómo hiciste tus impuestos. Si hiciste esos impuestos, soltero, va a decir, soltero. Y ahí nomás le aprietas el botón, soltero. Si hiciste tus impuestos casados, presentar una declaración en conjunto, quiere decir que hicieron los taxis tú y tu esposa, tu esposa o tu esposo juntos. Este va a decir en tus impuestos y ahí le aprietas. Si tú estás haciendo tus impuestos casados pero separados, aprietenle ese botón, en sus impuestos les va a aclarar. O si tú estás haciendo tus impuestos como cabeza de familia, ahí está el botón. O si tú estás haciendo tus impuestos como viudo o viuda que reúne los requisitos, aprietenle ese botón, ok. Y el último punto, amigos, es la cantidad de tu reembolso. Técnicamente, sí, también está en la primera página. Si tu reembolso, qué decir, son $5,550 dólares, tú vas a poner ahí tu reembolso. Si tu reembolso es de $1,000 dólares, tú le vas a poner ahí tu reembolso, ok. Escribe la cantidad en números cerrados como la cantidad de reembolso aparece en su declaración de impuestos. El proporcionar la cantidad entera es muy esencial para obtener la respuesta correcta. Nota, por razones de seguridad, les recomendamos que cierre su navegador después de haber terminado el acceso al estado de su reembolso. Cuando ponen eso, amigos, le aprieten a enviar y es todo. En la siguiente página les debe quedar toda la información que ustedes necesitan y están buscando, ok. Ahora, si tienen más preguntas, comenten abajo. Yo estoy aquí para ayudarlos, pero son todas las noticias, amigos, o informaciones que les tengo en este video. Compartan el video para que más personas se den cuenta de esto. Es muy, muy importante, ok. Pero bueno, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones y nos vemos para el próximo video. ¡Gracias!